...de peso completo en las 200 libras. Woods, este hombre ha ganado las últimas tres peleas. Está enfrentando a un hombre que viene clasificado, tiene marca de 10 con 2, tiene 9 knockouts. Quiere decir que tiene dinamita en los puños, ha ganado tres peleas, pero quiere decir que antes de eso... ...entre este que es Calpinbrock, cuatro ganadas, cero perdidas, cero empates, con tres knockouts en su haber para el exolímpico. ...pues la verdad... ...2, 9 knockouts para Woods, 4, 0, 3 knockouts para Brock prácticamente. Las ventajas para Brock en el peso, un poquito en el alcance no, en la edad sí. Así es de que en pocas palabras Brock es el invicto, es el hombre que llega como recio favorito. Vamos a ver si logra eso, traducirlo a un triunfo. Jimmy Nero Jr., Rubén Carrión. La regla de tres caídas no está en efecto, ni hay cuenta de protección, la campana no salve ningún asalto, solo el referee puede parar el combate... ...y si hay un choque de cabezas accidental antes de cuatro, se para la pelea, es nula, más allá de cuatro se van a las tarjetas. Nosotros, vámonos a la acción. Este es la estación Sunset, este es Fox Sports, el servidor Luis Moreno, Fernando Páramo en este primer round. Calvin Brock, el hombre que tenemos precisamente de amarillo, enfrentando a Sean Woods, el hombre de blanco y azul. Un poco más alto, más espigado el exolímpico. Una de tenor por parte de Woods, y ya le está costando. Pelea en corto rápidamente, buen juego de cintura por lado y lado, tanto de Brooks como de Sean. Cuando ahí vemos rápidamente a Woods, que es el que trata de abrir con su jab de izquierdo, trata de meter el 1-2, pero metió el codo en reversa cuando pasó. Intercambio de golpes, ahí está rápidamente Brock, Brock, quien trata de echar hacia atrás rápidamente a Woods. Se defiende. La mejor técnica, lógicamente, la de Brock, quien tiene o tuvo 184 peleas como aficionado, de las cuales ganó 147 y perdió 37. Es un peso completo de los llamados chicos, recto de zurda y la derecha por encima rápidamente, que le entraron a Woods, quien se tambaleó ligeramente. Las rodillas se le hicieron de chicle por un momento zurda, cruzada ahora a la parte derecha del oído. El codo del peleador Sean Woods empieza a controlar el combate. Está a punto de golpes y se le donaron las piernas zurda en Opelcat. Vuelve nuevamente, recto de derecha la zurda. La derecha que entró en forma de Opelcat, sigue tratándose de contener, Opelcat cortito de derecha y puso rodillas sobre la lona. Y fue lo mejor que pudo hacer, lo estaban conectando. Logra, trata o por lo menos se recupera un poco, vamos a ver si logra salir adelante, algo que se ve difícil. Ahí está Calvin Brock, viene rápidamente por el oponente que trata de amarrarse, no sabe amarrarse este muchacho Wood. La verdad trató de buscar el amarre, no pudo, lo cruzaron con la zurda. Trata de meter la derecha en larga. Sin embargo Brock está mucho más completo lógico. Ahí zurda, cortita y nuevamente rodillas sobre la lona la segunda caída en este round. Le recordamos la caída de tres caídas, no está en efecto, sin embargo si Rubén Carrión lo ve mal, debe parar el combate. En el primer round ya dos caídas para Sean Wood. Recto de derecha, Opelcat de derecha. Y creemos que este es todo, tercera caída y es todo dice Carrión. Es todo dice Carrión, tres caídas, está en malas condiciones Sean Wood. Y a la gente no le gusta bastante eso. Pero por lo que sí es un hecho es que Sean Wood empezó lanzando golpes, es un peleador que sí pega. Rubén Carrión stop the contest, the winner by way of technical knockout and still undefeated, the boxing banker Calvin, Mr. Sure-Right Brock. Muy bien visto en cinco combates, tiene cuatro knockouts. Dos cuarenta y dos fue todo lo que ocupó para derrotar a Sharon Wood. Así es de que el marro hoy no funcionó. Veamos la repetición, como poco a poco empezaron a conectar a Wood. Empezaron a lastimarlo, aquí se tambaleaba ya, era la tercera oportunidad. Luis les había informado ya sobre el momento en que había sido lastimado. Aquí podemos apreciar que incluso ya no le pegaron al golpe del final, sino la acumulación de varios golpes como este. Hoy sí le pegaron el golpe final. No, este no se puede hacer alcanzar a levantar una vez más después de esto. Y al final, este hombre, buen prospecto, ahí sabía que lo tenía. Ya cuando lo había conectado era cuestión, parecía nada más de tiempo, andaba buscándolo. Y finalmente, nos va acabando. Sabía que tenía.